Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver conversaciones graciosas de Whatsapp Y de Messenger Obviamente son las redes sociales más utilizadas en mensajería Otros usan Telegram, pero pues No lo creo Todos usan WeChat Bueno, aquí por ejemplo tenemos ¡Way! ¿Ya te bajó? No, ¿por qué? Es que vi una andadera en 300 varos ¿La compró? Ay, Dios mío Bueno, la ventaja es que se va a hacer Cargo, porque la mayoría de las personas Que conozco aquí, que tienen sus bendiciones Nada más como que van por cigarros A comprar cigarros y se cancela Todo y se van, así de fácil No lo apliquen, ¿eh? No lo aplican Si tuvieron los cojonchitos Bueno, sus cositas ahí para Tenerlo, ahora tenganlo para mantenerlo ¡Ay! ¡Hasta rimó! ¡Ay! ¡Soy un poeta! A ver, aquí dice ¿Qué haces? Ando en el gym, mi amor Foto super mega mamado Amor Tienes un cuerpazo Pareces modelo fitness No vayas a salir con Karol G con la bichota, ¿eh? Bueno, creo que hasta No, 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 no Ya iba a decir algo Pero mejor así la dejamos Así la dejamos A ver, dice Baby, estoy... Ya sabes acá ¿Sabes? Cuando te da calentura Ay, bebé ¿Quieres fotos? ¿Cincochones? Tengo fiebre Cheferma Bueno, tiene fiebre Por eso esa fiebre Tengan cuidado, gente Tengan cuidado, ¿eh? Porque ahorita Cualquier... Así, ya sé Te voltean a ver raro Cualquier... Te voltean a ver raro Yo, por ejemplo, ahorita tengo gripa No sé qué puedo pasarme Luego me voy a hacer una prueba Porque creo que sí No, no, no No, no, no creo No creo No me... No he salido Nada más me fui a Acapulca No es cierto, no A ver, ¿qué dice? Amor Mañana tendré casa sola Ven temprano para ser él Todo el día Soy su padre Bueno, era al revés Era Vato el que estaba preguntando Soy su padre Dele permiso, porfa Ay... ¿Nunca les pasó? ¿Nunca les pasó? ¿No? Ni a mí A ver Dice... Hola, suegra Hola, Marcelo ¿Marcelo? Disculpa, ¿eres Fernando? No, soy el novio de su hija Martín No, ¿cuántas hijas tiene? Una Mami La batidora que compraste No sirve Te engañaron ¿Batidora? ¿Qué batidora? No funciona Bueno Esa imagen la voy a censurar Solamente imagínense Que es un aparato Que se usa para otra cosa En específico Para... Ya saben Ya saben No les voy a comentar Nada al respecto Porque YouTube Se enoja ¿Terminaste adentro? Es que sabía Que yo no tiene su examen Y te dejé mis... Bueno Ese sí estuvo bueno Ese sí estuvo vacío Ese sí estuvo vacío Abre ese... Amar Mande Si me pongo de... Ya saben ¿Me adaptás? Y pone un... ¿Cómo se llama ese? ¿El Tommy? El Jerry, ¿no? Jerry, Jerry Hasta te des... Paracito ¿Por qué los perros se desparacitan? Pues para que no les dé el parro Aquí le damos Aplaudimos Sin las manos No puede ser más romántico ¿Te gustan las estrellas? Sí Pues conozco un... Motel Que es de tres Bueno, mínimos el de tres Esos de una estrella No, no, no Vayan a esos lugares Mejor en el campo Más natural A ver aquí dice Salgo con su hija Desde hace tres años Y aún no puedo entrar a su cuarto Lo entenderás cuando tengas hija ¿Y cómo quiere que tenga hija? Si no me deja entrar al cuarto de Diana Pues... ¿A qué se entra a los cuartos de tus novias? Supongo que... No quiero imaginarme ¿Tienes bastantes vicios? No muchos ¿Pero sabes controlarlos? Hay uno que... Que no puedo ¿Cuál? Acariciarme Bueno, era al revés Obviamente a la voz Pero bueno Acariciar mi ganso Todos los días ¡Oh, qué lindo! ¿Tienes un ganso? No sabía que eras granguero ¡Lomo! Ay, sí sé megan, megan Estuvo chida, esa me gustó Dice ¿Para qué uso estos dedos, mi amor? Para Me ¿Ya sabes? Te equivocas Insecta Es para esto La teletransportación ¡Andatela! Entonces ¿Sí nos vamos a ver? Obvio Yo te lo... Ay, qué rico Sí, qué rico Prometo ¿Qué? ¿Qué? Ya nada más piensan en eso Puras publicaciones Puras publicaciones de... Acá Vamos a andar Un mes de prueba Para que nos vayamos Conociendo chido Y ya después Ya oficial No memes Ni que fueras Spotify Pues sí Spotify te da Tus tres Tu mesecito de prueba Ya si te gusta Lo contratas Y no pues Así de fácil Así de fácil Y está bien Está bien Y yo Yo digo que es Súper recomendable No es nada más Al Ay sí Ya te he servido De mi amor Te amo Bebecita Y borrame Tóxica ¿Saben cuántas mujeres Me han borrado Por sus novios celosos Que no sé Qué pedo No, no, no Lo hagan ¿Por qué borran? ¿Por qué borran? No sean infielos No sean este No sean tóxicos No más Pero bueno Cada quien sus detalles Ahí estuvieron Nuestras conversaciones Gente Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Aquí pueden dejar su like Y ya saben Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado La del ganso La del ganso Sí estuvo Chidísima Bye bye